La vejez es un estado mental más que una edad o una época en tu vida. Muchas personas son viejas porque así se sienten. No seas una más de ellas. Por eso te voy a hablar de 10 consejos para evitar ese estado de vejez. Primero, cuida de tu presentación todos los días de tu vida. Vístete bien, arréglate como si te fueras a una fiesta. ¿Qué más fiesta que la propia vida? 2. No te encierres en tu casa o en tu habitación. Nada, nada de jugar al enclaustrado. Sal a la calle, al campo, sal de paseo. Recuerda que el agua estancada se echa a perder y la máquina inmóvil se inmuece. 3. Ama el ejercicio físico casi como a ti mismo. Nunca pares la actividad física. Ir al gimnasio, una caminata adentro o fuera de casa, un pequeño paseo en el parque. Todo esto te va a renovar las energías. 4. Evita los gestos que te hagan ver viejo. La cabeza agacha, la espalda encorvada, arrastrar los pies. No y mil veces no. Tu actitud es lo más importante. Jamás te derrumbes ante una situación. 5. No te quejes tanto de lo que te sucede. Eso solo te va a causar que te veas y que suenes viejo, amargado y falto de positividad. Nada más cercano a la vejez. Recuerda, nadie quiere escuchar lamentos y quejas de todo. Deja de tener pena por ti mismo o por ti misma. 6. Optimista siempre. Al mal tiempo buena cara, sé positivo o positiva, cultiva el buen humor, sea alegre y sea amable. Ten gestos agradables con los demás. La vejez no es una cuestión de años, sino un estado de ánimo. 7. Debes ser y sentirte útil, tanto para ti como para todos los demás. Porque no eres un objeto, no eres un parásito. Válete por ti mismo y siempre ayuda en la medida de lo posible a todos los demás. 8. Las manos y la mente siempre en funcionamiento. El trabajo, la actividad manual son la mejor terapia para anular los males. Cualquier actitud laboral, intelectual, artística o creativa son la mejor medicina. 9. Mantén vivas y cordiales las relaciones humanas. Lo peor, lo peor que puedes hacer es quedarte solo o sola. 10. Mantén una buena comunicación con tus amistades, con tu familia y con todas las personas que te rodean. 10. No pienses que todo era mejor ayer. Deja de estar condenando al mundo solo porque cambia cada instante y día tras día. Más bien, alégrate que eres parte de muchas cosas que a lo mejor ni siquiera pensaste que las ibas a ver. Y te digo una más, una última que no está en la lista y que sería la número 11, creo que es muy importante. Nunca en la vida dejes de sonreír. No importa la edad que tengas, 15, 25, 50, 80. El día que dejes de sonreír, ese día vas a ser muy, muy viejo. Recuerda todos estos consejos por tu bien y por el bien de los que te rodean. Recuerda todos estos consejos por tu bien y por el bien de los que te rodean.